El mamón es un árbol de amplia distribución. El fruto es cilíndrico o piriforme de 10 a 30 centímetros de largo con abundante pulpa. Varias especies lo consumen. El talluyá es una enredadera perenne. El fruto es redondeado de unos 2 centímetros de largo. Es consumido por el ventebeo y las hojas por el pepitero gris. La sandía del monte es una enredadera nativa. El fruto es globoso, alargado, rojo. Es consumido por el ventebeo y por el suirirí real. El palo borracho es un árbol nativo de amplia distribución. Sus flores son grandes y el fruto mide de 10 a 20 centímetros de largo. Ambos son consumidos por la cotorra. El tala es un árbol nativo. El fruto es redondeado, amarillo-anaranjado de 5 a 7 milímetros de diámetro. Muchas especies comen el fruto y algunas también las hojas. Las hojas Las hojas Las mojas x ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!